Este hotel elegante está situado junto a la playa de Almadraba, en la zona de Sort de la Mar de Denia. Ofrece una terraza apacible con piscina al aire libre y vistas a la puesta de sol. Las habitaciones de El Bichet presentan una decoración temática elegante y cuentan con terraza o balcón privado. Incluyen aire acondicionado, conexión wifi gratuita, televisión de pantalla plana y baño privado. El restaurante del hotel prepara platos de cocina mediterránea tradicional, que se pueden servir en la terraza sombreada. Los huéspedes pueden tomar bebidas en el Bar Salón y en la zona de descanso, donde hay un narguile. El Bichet alberga un parque infantil y una sala de juegos con dardos. También hay zona de barbacoa. La recepción, disponible las 24 horas, proporciona información turística sobre la zona. El establecimiento está a 10 minutos en coche del Centro Bedenia y a 20 minutos en coche de Gandía. Los aeropuertos de Alicante y Valencia se encuentran a aproximadamente una hora en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.